Y ya estamos de vuelta para la partida definitiva, le solo puede quedar uno en el duelo personal ucraniano entre vecinos prácticamente de Natus Vincene contra el equipo de Team Juni, que bueno, al final se ha ido a la tercera partida, hemos tenido pues una cara y una cruz de Navi, hemos tenido pausas bastante largas por parte de MindGames. Entonces, bueno, esperemos que esta última y definitiva partida pues sea lo más fluida posible y lo más divertida, que eso es lo que queremos. Para mí es un honor, como siempre, contar con la voz, el conocimiento y la experiencia del grandísimo Rod, que sigue conmigo, el pobre hombre, con una jornada de las largas. ¿Qué tal, Neka? Muy buenas a todos, seguimos aquí, dándolo todo en este Navi contra MindGames, partida decisiva, donde, Neka, creo que va a haber sorpresas. Yo creo que esto puede ir al de 10. No, me encanta, nos encanta el game, justo lo que nosotros queríamos, no, en serio, es posible, es posible. Lo que estamos viendo también es el draft de nuevo, ese Silencer que les ha ido bien, por lo menos en la tercera partida, aunque yo me arriesgaría a decir que no ha sido Silencer. Ha sido un Storm Speed brutal de NoWan y un Spirit Breaker genial de General. Así que no tengo muy claro si estas dos selecciones sin las otras, porque entiendo aquí, yo banearía el Spirit Breaker de seguro. Y bueno, aquí está el lío, por lo menos ya no va a haber ese combo, y quizás pueden estar un poquito más tranquilos, ¿no? Los chicos de MindGames. Justamente lo que te comentaba antes, ¿no? Del tema del Silencer, o sea, del Bane rival, ¿no? Tienen como, antes fue Abaddon, luego Silencer y ahora otra vez Silencer, ¿no? Antes parecía que el Silencer era más por el draft que tenían encaminado a iniciar, pero yo creo que tienen como estudiado que para contener a Bane, pues simplemente piquías el Silencer o el Abaddon y ahí ya pues te quitas un héroe muy peligroso de encima, ¿no? Aunque vimos algunos globals que no fueron todos para cortar el French Grip, pero algunos otros sí. Entonces, creo que ahí viene la respuesta. No sé si se quedan buscando ese draft agresivo con el Spirit Breaker otra vez y demás. Ya que te dice Silencer, pues aprovechar, ¿no? Tener buenos iniciadores y usar ese global también. Así que veremos qué es lo que busca el equipo en Navi. Y MindGames que repite, ¿no? Un poquito lo mismo. Kunka, Bane, no esa termina de funcionar. A ver, la línea sí que ha sido bastante buena para ellos. Entonces, aunque luego es como que Petrusara con el Kunka, creo que no... A ver, no tiene por qué ser Petrusara con el Kunka, no puede ser un Kunka medio aún, ¿no? Pero si lo juegan de Offen otra vez, luego cuando ha conseguido ya ventaja, es como que la Fede ha dado bastante... No he entendido muy bien sus movimientos en el mapa, es como que siempre le cazaba, no... No sabía qué hacer. De los que más ha muerto, ¿verdad? En la partida anterior. Sí, sí, sí. Era todo el rato, era todo el rato. Eso es extraño. Igual no ha tomado las mejores decisiones. O también es que era muy complicado no morir con la posibilidad... O sea, con el potencia que tenían de gankeo de Spirit Breaker y el lío con Storm Spirit. Es que al final era complicado estar en cualquier lado, te cazaban muy rápido. O sea, yo he visto a Kunka morir muchas veces bajo torre. Entonces, si no estás seguro bajo torre, ¿dónde demonios te vas a meter? Al final era el offlaner que decíamos, bueno, pues igual esto está bien, pero bueno... También luego la buena intimización de General, que es a Vessel cuando no está dentro de los objetos, digamos, estándar de la build que se juega ahora. Pues también ha estado muy bien. Ha tenido un impacto muy bueno sobre ese Morphling que ha llegado antes, bastante antes que la Manta. Y le han podido hacer un destrozo. Así que, bueno... Están quitando algunos carries de late, lo cual... A ver si nos van a querer ir al late. A ver si nos sorprenden. Ojalá, ojalá. Es que en las terceras partidas, Neka, suele pasar. Ya, ¿verdad? Las terceras partidas suelen ser... A ver quién comete el error. A ver quién... Sí, 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 sí. Pero bueno, se quita la medusa, como tú dices, o sea que bien. Bien para el espectáculo. Y el Feldless Void también. Mars también, paraneado por parte de Mindgames. O sea que... Es preferible que sigue libre, ¿no? Que puede ser una opción. Para Navi. Si lo ha funcionado, ¿por qué no piquear otra vez, no? El Stron también sigue libre. Es verdad que lo han combinado antes con el Ayo. Igual sin el Ayo no se fían tanto de esa strat ya. Y... ¿Quieren otra cosa? ¿Mmm... Rhythkin? Rhythkin, terror... ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, no! ¿Lunita Abaddon? Puede ser. Sí. A la 20 la pones ya con la Luna y buscas un Super 4. Es el problema de luchar contra Silencer, ¿verdad? Por ejemplo, el Abaddon tampoco te lo puedes quitar. Ya. Estaba pensando en un bounty hunter, por ejemplo. No sé mucho. ¡Ostras! ¿Cuánto tiempo sin verlo? Pero contra Silencer es bueno porque juegas todo el rato constantemente, ¿no? Claro. El global no te sirve tanto. Y luego contra Weaver también es bueno con el track. No sé si... ¿Qué gran idea? Si podrían picarlo. Pero bueno, con un Kunkka me parece un héroe que puede funcionar. Vamos a ver el pack en respuesta para No One, ¿entiendo? Dios. Contra Vayne creo que es bueno, ¿no? Para poder silenciarle. Más silencio, más tanqueo. Contra Kunkka por el tema de la X. Escaping. Sí. Al reino de las hadas y desapareces. Necesitan algo tanque ahora, Neca. No da igual. Speed Breaker, por ejemplo. Algo tanquecito. Oh. Pues con el Puck Speed Breaker yo creo que... Pues va a ser el Shanking de General. Del que también hemos hablado. Sí. Lo comentabas tú en la paridad anterior. De sus héroes que más impacto tienen, ¿no? En las partidas. Band Rider, Shanking, Speed Breaker. Me gusta, me gusta Iniciador. Va a ser un Rubik... Entiendo que... 4, ¿no? Tiene más sentido Rubik 4 que 5, ¿no? Sí, creo que sí. Para Vignum. Sí. Además Vignum suena que juega Rubik también. Ah, sí. Mira. Lo que pasa es que Rubik contra Salenser es como un poco... Uff. Ah, y me gusta porque tienes cositas que robar. Es su Kushi, por ejemplo. Es muy gustoso. Y luego del Shanking... Unas cuantas cosas también. Pero yo te he comprado al Bounty Hunter, ¿eh? Porque además el Bounty Hunter también es un héroe que se hace de las grebas, por ejemplo. Va a quitarse los silencios. Pero aquel pack... No sé si es con el fragmento... Revela Invisibles. Entonces igual te puede dar un poquito de miedo. Pero fíjate tú si hubieras tenido aquí un Shanking. O sea, si hubieras tenido aquí un Bounty Hunter contra el Shanking. Contra el Shanking, contra la Weaver, ¿verdad? Ya habrías tenido como marcarlos de manera perfecta. Sí, estaba pensando en algo que con el Global no sufre tanto. Aparte que con el Global tampoco sufre tanto el Bounty porque deja de ser un poco right clicker. Y encima se va a hacer las grebas. Y suele llegar bastante temprano a las grebas con los track kills. El track lo lanzas antes y ya está. Rubik en ese sentido me preocupa un poco más porque no vas a poder robar cuando quieres robar, ¿no? Pero te pueden lanzar ese Global. Y tampoco vas a poder aportar nada en la Team Fade cuando esté ese Global. Así que, bueno, vamos a ver qué tal le va. Es verdad que tiene buenas cosas para robar, ¿no? El Shukuchi siempre es muy atensible, ¿no? El Seguro Strike. ¡Estras! ¡Dios! Contra un Kunkan, Eka. Me sorprende, ¿eh? Y Luna, que también pega en área, pero bueno. Contra los Supers es bueno, pero... Sí. A ver, si no le mete la X... Bueno, incluso con la X puedes hacer un Disjoint muy bueno con el... Con el... Doppelganger. Yo creo que es por eso. Y la Vayne, pues, no sabe muy bien quién eres. La Luna del Eclipse lo... Te pega todas las copias. Pero sí, contra el Kunkan, bueno, no sé qué tal en línea. Lo único es eso, que esquives el combo. Sí. No, pero el Tidebringer es que es muy duro también. Eso sí. Y aún tiene un Last Pick para intentar contrarlo un poquito más. Me preocupa bastante ese Last Pick de PL. Es verdad que han maniado muchos carries y no quedan igual demasiadas opciones, ¿no? Contra la Luna. Pero me preocupa bastante. Ahora la pregunta es... ¿Kunkan Offlaner o Kunkan contra Pak? Y te vas a poner un Offlaner Underlord o algo por el estilo, que también duele mucho al PL. Kunkan Offlaner está bien contra PL. Es un buen matchup. A ver, puedes ponerle otra cosa también potente, ¿no? Pero no sé. ¿Al Pak qué le ponemos? Está complicado. Estaba pensando que fuera bien contra PL. Está el Ember, por ejemplo. Está decente. Igual contra Pak sufre más. Tampoco más. Está ahí. ¿Qué más? A ver, también puedes picar un Underlord, que antes lo banearon. Y ponerlo el Kunkan medio que tú decías. Y ahí con lauras, una Luna con lauras, ¿no? Creo que estaba bastante bien también. El Piton Malish. El Piton Malish destrozado todo. Para todos. Para todos invisibles. Y como carry... O sea, como medio, perdón. Aparte del Ember... Igual el Void... Es que el Void se sufre más también. Un Dragon. Si quieres también te es el Tank. Pues mira. El Underlord. Bien. El Underlord. El Underlord. Sí, tiene sentido. Tiene sentido. El Kunkan medio. Y ese Underlord. Cosas... Cosas bien y cosas... Va a ser una partida igualada. Eh... A ver... No sé si tanto de late como... Como de... Pausada. Eso es lo que puede... Puede ocurrir. ¿Verdad? Totalmente. A mí me gusta... Más Mind Game, sinceramente, Neka. Que creo que... Que Navi también... Tiene un poquito... No igual, pero... Algo similar al draft anterior, ¿no? Porque tienes ese pack, ese Sankin... Que son... A cargar. Sí, como el Storm y el Spreebrick que de antes, ¿no? Y tienes ese... Silencer también. O sea, que tienes como tres piezas que son parecidas. Que puedas jugar muy rápido. Te falta el AIO que... La Weaver, pues bueno. No es lo mismo. También te permite jugar agresivo, pero... Para salvarme... Un poco complicado. Y luego en el tema de carry ahí sí que creo que es... Es bastante peor. Contra un Kunkan y una Luna... Es verdad que contra los Supers es muy bueno, ¿no? Porque contra Vayne es muy complicado que te hagas el French Grip. Y Rubik tampoco te hace nada. Pero... Luego viene también el Underlord que... Buah, ese es brutal. Eso está bien muy duro. Entonces son como tres héroes... O dos, vamos a decir, muy buenos contra el PL. Casi tu last pick, vamos a decir. Ahí se me complica un poco. Entonces no sabría decirte quién... Casi me gusta más el de Minecraft, sinceramente. Yo creo que Navi tiene que hacerlo muy, muy bien. Como la partida anterior, para ganar. Tiene que jugar muy bien. Sin cometer ningún error. Y hacer un es un gol brutal. Diría yo. No sé tú, ¿cómo lo ves? Creo que... Sí. La clave un poco va a ser cómo salga de esa línea el carry. Justamente ese PL last pick que puede ser la salvación o el problema. Yo creo que si llega al late, el PL aguanta todo lo que le echen. Pero claro, aquí la pregunta es... Cómo podrá MindGames presionar. De nuevo vuelve a tener esa, digamos... Capacidad de destrozar torres y demás. Porque la luna, pues ya hemos visto lo que hace antes. Tienes para pushear las líneas. Es que hasta el fateful del Rubik. O sea, todos pushean líneas. Muy fuertemente. No lo hace mal tampoco el pack. En ese sentido... O el shanking. Sí, pero estructuras... Pero de estructuras podemos tener el mismo problema. Sí, sí, sí. O sea, Navi necesita ganar teamfights para tirar estructuras. O que el PL esté gordísimo para que le dé igual todo. Y lo diré. Así que no sé. No sé. De nuevo lo... Es que te diría... Claro, yo si me quitas los equipos, pues te diría que igual me gusta más también MindGames. Pero bueno, es que antes... Yo creo que sí, pero habiéndolo visto... A mí me gusta también MindGames. Pero viendo la partida anterior no es como... A ver, a ver, ¿qué pasa? Bueno, entretenida, por cuanto menos. Vamos a ver que no sea una farmfest, ¿no? Que farmeen demasiado y no haya pelea. Me da la impresión que sí. Pero bueno, espero equivocarme. O sea, a mí me... Yo creo que PL va a querer farmear. El shanking va a querer su daga mínimo. El pack... A ver si lo vemos un poquito con más movilidad, ¿no? Como con Storm Spirit. Más que en la primera, me refiero. Sí. Y... Con eso, pues yo creo que podemos tener bastante fiesta. Y... Luego, pues el silence para cubrir. Sí, es que Navi también tiene buena combinación. Muy dependiente. Ostras, menudo jarras ya por parte de Fenn. En la línea de medio... Las intenciones claras. Sí. Explicadito, ¿no? Cada vez que tiene el Timebringer, te lo va a lanzar ahí. Te va a jarrasear muchísimo. Luego está ahí el yuoco. El yuoco entre el torrente, el te activo o desactivo el Timebringer. Aquí el otro gaste... El face shift. Es una línea que va a estar entretenida. Muy habilidosa, ¿no? Todas líneas con un pack siempre son así. Pues con Nai esquivaron, bueno. No le salía del todo. Y esta línea de vuelto. Debería destrozar al PL. ¡Uh! A loja dance. Llevándose los creeps. Y el Fiend... O sea, el Fiendry, perdón. El... Lanes up. Que se puede llevar a loja dance en cualquier momento. Uy, la Courier. Amigo, ¿el Courier? Por nada. La Courier... Pasó de... La Courier. De controlar el Courier mejor que la mate. Bueno, no se ha dado cuenta. Estaba agitando yo creo, ¿no? Ahí los creeps a loja dance o escapándose. Bueno. Escapada de vida y... Y ahora se está yendo ahí a ver a la Luna. La parte de top. Echale, echaré un poquito de experiencia. Sí. Del pull del rival. Bueno. Pues haciéndoles las triquiñuelas de... A loja dance con esta Weaver. Es que... Luna, Vayne, Nneka es una línea muy dura. Creo que de las más fuertes que existen. Claro. Dos oeos de rango que tienen buen Raikly. Que tradean bien. Sobre todo Vayne, ¿no? Uf. Pero fíjate... A ver, sobre todo contra... Contra Weaver. Y eso que Weaver hace mucho daño. Pero claro. Si el daño que le hace se lo va a recuperar... Oh, la Courier. Pero aquí... ¿Cómo se están regalando de esta manera? Las Couriers. Lo bueno que Genera puede hacer esto que han hecho, ¿no? O sea, puleas directamente en el campamento rival y... Te farmeas todo. Con el Apoteosis Cáustico. Eso es el color. Sanking más perfecto. A ver la build del Sanking, Nneka. Porque soy muy curioso con las build del Sanking. No encuentro una que sea definitiva. Vamos a decir, ¿no? Ajá. Uy, cuidado a ver la pesadilla. Sí. Le pilló muy bien, ¿eh? El Shukushi se acaba, sí, sí. Alojada no tiene manera de escaparse. Y al final la primera sangre para Slayer. Y cuidadito. Sí, Benjizu. Yo creo que sobrevive nada. De hecho, Genera dice que no. Que se va a quedar farmeando. Y como no tiene aún la Tormenta de Arena... Que no sea una segunda... No. No se la juegan tampoco. Si hubiera la Tormenta, lo intenta, ¿eh? Sí. No, ha ido por dos puntos en el Burros Tracker ahora mismo. Se acaba de subir el segundo. Así que... Quieren boostear más que el rango del tiempo. Sí, sí, sí. Y el rango. No, te decía lo del Sanking, Nneka. Porque muchas veces es como tu frontlaner. Y en este caso tampoco tienes otro frontlaner, ¿no? Para tanquear. Entonces, a veces vas por Daga y te quedas sin tanque. En un equipo, ¿no? Entonces a veces lo acabas pagando mucho. Y luego cuando vas por Daga y no consigues Chris, también lo pagas mucho. Entonces, a veces compras una... Una vanguardia, un hut o alguna cosa así. Y hacerte más tanque puede estar bien. Vamos a ver. El guard... Ahí sí que se lleva la courier bien. El guard súper agresivo. Aunque la weaver va por él, ¿eh? Va por la courier. La weaver. La weaver en top. Se la lleva. Otro courier más. Llevan tres. Fedito de couriers. Bombarita y tangos para la luna. ¡Guau! La luna se ha comprado regeneración. Un carry comprándose regeneración. ¡Guau! Lo nunca he visto. Escapa, ¿eh? Escapa porque a mí en mis rankets algunos me critican. No le compré todo a mi carry. Yo digo, bueno, pues es que mi carry igual tiene un poco más de dinero que yo. En la parte de abajo solo me representa. Está muertísima. Tiene botas. Vignum. Uy, la telekinesis también. Un poquito de bodyblock, papá. Y el bueno del Underlord que pega como un camión. Sí, más 51 de Raikki que tiene ya. Mesa kill. De momento, el tema del Ash Hits estoy viendo que el Underlord con el PL va bastante bien. Ya le ha dado cinco creeps. Están muy parejos. Me recuerda la partida anterior con el Kunka. También lo hizo muy bien. A ver si ahora no se desinfla, ¿no? Como hizo antes. No empieza a morir una vez, ¿no? Uy, Efen. Pues Efen completamente rodeado. Vino aquí hasta el apuntador a gankear al Kunka que acaba cayendo. Y esta muerte sí que duele. Porque Efen tuvo el problema de la pausa anterior partida. Igual le ha sacado eso un poquito, ¿no? Puede ser. Puede ser. Porque la primera con la Qop lo hizo muy bien. Creo que robaré el stack. Bueno, le destacó el campamento pequeño al rival y le penalizaron muy bien. Eso que no había de Ring Coil aún para ese pack. Ahora sí que lo va a tener disponible en breve. Y ahí sí que puede buscar otra vez la kill, ¿eh? Si rotan los supports. Antes que tenga el barco el Kunka. Aunque también lo va a conseguir muy temprano. Están muy bien. Aniversidad los dos prácticamente ya. La runa de nivel 6 que aún es muy pronto. No one. Ah, ¿quieres rotar a matar al Underlord? Lo van a ver. Lo van a visto. Oh, ese guard. No tiene el 6 Underlord. Tampoco tiene por dónde escapar, ¿eh? Creo que el Underlord... Bueno, a ver, tiene mucha HP. Uy, Aloha Dance. Vamos abajo. Nah, sí, Ring Coil. Está muertísimo. Está más que muerto. El Soran intenta dejar a Bitun. Aunque a Bitun también se queda muy tocadito. Bien esquivando y además pis peleándose. Y arriba se ponía la Vayne. Navi on fire. Tremendo. Tremendo Navi. 3 a 2 ya en el marcador. Cuidadito con no one que está ahí en la jungla. Uy, los stacks. Hay unos cuantos, ¿eh? Hay unos cuantos. Vio los stacks para el Underlord. Sí, o para la luna. Un Kunka incluso también. Todos pueden. Sí. Hay buenos formadores de stacks. Por parte de Navi no tantos, ¿eh? Sobre todo Ancients. Es complicado. Sí, te iba a decir Shanking, pero es verdad. A ver, con la Weaver. Con las cucarachitas que tanquean un poquito. Igual. La botellita. Botellita. Regenerando. Ahí tenemos. Y otra cosa, ¿no? ¿El qué? Ah, no. Que podrían ir, pero nada. Kunka ya ahí farmándoselo. Botellita y stack, ¿no? Bueno, una rotación del support. Hace stack en el Mewtwo. Reina la botella al midlaner. Vuelve arriba con su offlaner. Con su offlaner. Bueno, buena jugadora. La Jadance. Está pingeando general como de a top, ¿no? Quieren gankear ahí. Porque hay mucho stack. Porque sabe que hay una salida ahí, ¿no? Sí. Quiere jugar agresivo general, pero... Sin daga es complicado. No tiene nada aún. A ver, ¿será que ha puchado el haciente? He hecho otro kill. Tiene puesta la daga. Es que yo creo que si quieren ir rápido a gankeos con el pack, creo que la daga es la clave. Pero lo que dices tú es verdad también, ¿no? Como no entren bien, el problema es que... Aquí con la tormenta. Eso va a rogar, ¿eh? Ay, ay, ay. El drama. Lo menos un poquito. Aunque está por ahí el Kunka también, ¿eh? Pues la X que marca el lugar. My level 6. Vamos para la hoja. Avance. La Weaver que va a morir a cambio de un poquito de stacks. Más. No, no. La visión la tiene puesta Dyer. La mandó un barquito en el que a su casa. Uy, no one. Uy, no one. Buena, no one. A veces solo también por aquí. Mira. Siguen a lo suyo. Están tranquilitos. Intentado golpearse. El Kunka es el que va muy bien, ¿eh? Los stacks. Muy buen malornedo. El fen. Sí, además. Ambos cargues han rotado la jungla. Y también los orfines están tienden en buen impacto, ¿no? Es como que los tres coales van a estar muy farmeados. Los supports sí que son los más prejuicados. Porque no hay tanta... Tanto espacio para ellos, vamos a decir. Por ahora. Están intentando molestar la jungla del rival y así, pero... Un poco más. A los Hadans. Otra vez ahí buscando los stacks. Buscando la luna. Busheando. Bueno, a ver. Es que esto también... ¿Yelena tiene la laga ya? No. Le queda aún un poquito. Le queda aún un poquito bastante. También estamos en minuto 8. Es que estamos... En los primeros compases de la partida. De esta partida decisiva. Hostia, es que no había caído aún la torre. Claro, es que no tienen daño a torres. También lo hemos dicho. Les va a costar... Tirar las estructuras bastante. Tenemos también que primer ítem difusa para el PL. Quiere decir que quiere pelear, ¿no? Oh, drinko y lo veía en el bordecito justo. Rompía a Slayer, pero... Demasiado lejos para continuar. Sí, demasiado lejos. A ver si puse la torre de Tigniunicla de abajo. Porque tienen que tradear aunque sea la torre, ¿no? No pueden dejar que le tienen la torre topo de gratis. Vamos a ver. El Kunka abajo. Pues sí, van a intentar rusar, ¿no? Bueno, ahí está la kill. Adiós. Adiós solito mío de mi vida, de mi corazón. O se intenta aquí por lo menos despusear. Se nos moría la Vayne también en la parte de arriba. Petushar aquí ya tiene... Se capucha la fiante. Esto... Y ya empieza a ser durito. Sí que es algo que he visto mucho con los Sankis, Neka, que aprovechan siempre cuando ven que va a pusear rival a defender las torres. Con la arena maxiada, nivel 4, le cuesta muchísimo el rival pusear torres. Es un incordio brutal, ¿no? Tienes que gastar demasiados recursos, demasiada vida, demasiado tiempo para pusear una torre y es como un supermodel esto. Entonces, que no tú no puedas tirar torres, por lo menos también defiende las tuyas, que es importante eso. Se ha quedado muy atrás a los Hadans. De nivel... Ahora a nivel 5, pero ya los supports de... Oh, Firenzy, justamente. Te estaba comentando. Slayer, que ya tienes el nivel 6. Easy kill sobre solo. Sí, es por el tomo, yo creo. ¿Quién se ha quedado tomo entonces? Porque es que ninguno de los dos... Ahora lo tiene, ya se ha tomado. O sea, ya es nivel 6. Que no lo tenía aún... No tiene el courier. Y yo creo que... Es que ninguno de los dos supports de Na'vi era nivel 6. Claro. Es que los dos supports de Team Unique eran nivel 6. Sí, defendiendo torres, ¿no? Lo que es a los Hadans y también General. La catapulta de minuto 10 que no va a hacer todo el efecto que le gustaría al equipo de Unique, pero bueno, siguen farmeando lo que es la luna. Tiene bastantes stacks en la jungla, ¿no? Eso le va a acelerar el farm. Porque no sé quién se los ha farmeado. Si la luna, el Kunkka, los de los Ancients o siguen sin farmear. Pero si ya... Interesante. La Kunkka lo he visto por ahí, yo creo. Porque luna... Bueno, tiene la máscara... Joder, otro más stacks. Le están haciendo muchos stacks, ¿eh? Es que farmean muy bien los stacks. Muy, muy bien. Lo decías tú, no todos. Todos pueden farmear stacks. El equipo de Unique... Uh, se nos murió Rubik. Ya tiene Daga, ¿eh? Ese... Sankin. Ahora sí que pueden buscar la agresión. Y han visto la luna. Bueno, han visto. Han usado el scan en la luna, creo. Que antes le saltó el scan. Sería el objetivo clave. Matar esa luna. Con la Difusile y con la Daga. Del Sankin. Y Difusile también. Ok. Bueno, pues objetos de Team 5 por parte de Navi. Y Team Unique en Mind Games que siguen a lo suyo. Al farmeo extremo. Todo lo que pueden. Y un poquito más. Sí, de hecho han bloqueado los Ancients también. Esa vain de Slayer. Ah, mira. Y el campamento del Triángulo. Dos campeonatos bloqueados para que el primer farme tranquilamente. Aunque ahora no está farmeando esa zona del mapa. Pero bueno, por si acaso. Ahí está bloqueadito. Ole, muy bien, muy bien. Pues nada, yo creo que Unique están jugando a la misma la Villas, ¿eh? La verdad es que Slayer si es el que está guardeando por ahí abajo. O sea, por ahí arriba, quiero decir. La verdad que muy, muy, muy inteligente. Para frenar. Aunque, como decías tú, no estaban ahí. Pero bueno, que en el momento que quieran ir. Si no han desguardeado ahí nunca va a haber farmeo. Y al final la Daga de Sankin. Si no vas con Smoke y buscas alguna kill, esto... Ahí está, ahí está. El Smoke. Ah, míralo. Tienen global también. Tienen que usarlo, ¿no? Tienen que buscarlo. Sí, es que tienen que ir porque si no la Luna se va a ir de madre. La Luna, el Kunka, todos farmean muy bien. Y aquí sí que veo con un late un poco más potente. Uy, ese Sankin. O sea, por la Vayne. Al final, el objetivo, pesadilla, gana unos segunditos, buen pitos malis, pero va a acabar muriendo. Poca cosa. Poca cosa para ese estreno de Daga. Aunque también no... Había matado a otra persona abajo. La Daga ya se venga, tenía. Si consiguen tirar la Torre de Medio, sería muy importante para ellos. Pero esta Petrus Arai constantemente, constantemente. Lleva aquí 3 minutos, 4 minutos lanzándose Firestone a los Waves, limpiándolas. Esta falta de Puseo, que hemos dicho de Navi, porque claro, sin tirar la Torre de Medio, es tirar la de Top, sí, pero la Luna sigue formando lo que es el Triángulo. No puedes conquistar la jungla como te gustaría, rival. Es muy importante tirar esta Torre. De hecho, van a intentar gastar muchos recursos para a ver si consiguen buscar un poquito más. Va por... por DKB, ¿no? Entiendo la Luna. Pues aquí viene el Epicent. No, sí, no. Hay que ir. Hay que ir. Ahora sé que no. Uy, no one. Y rápido estuvo ahí para llevarse la runita arcana. También va por la vaga. Un poquito más paradita. En esta partida sabíamos que querían farmear. Va a ir a por la manta ahora Bitun. A ver este Kunkka. BKB sin Mordigian. Directamente. Quiere aguantar todo lo que pueda y más. Y la Luna lo mismo. Ahora desmontará el... Dragon Last, ¿no? O ya no sé. Sí, sí, sí. Desmonta y ya tiene la BKB. Creo. Sí. Bueno, le falta la receta aún un poquito. TP o General abajo, creo. Sí, porque no tiene TP. Quiere defender esa torre. Bueno, conseguir la kill porque no está defendiendo la torre. Pero se han ido todos para atrás de Yuniq. Lo han leído muy bien el movimiento, parece ser. Y vuelven a... A seguir farmeando poquito a poco. Ahí. Creo que en esta batalla de fans sale más favorecido de Yuniq, sinceramente. Yo creo que sí. Porque es el Sanking con la DAL que no está sacando demasiado. Cuidado. Pak, que también quiere conseguir kills no, y tampoco está sacando tanto. Me descundo farme más rápido. Mira, otro smoke. Y es el tercero o el segundo que usaba Navi. A ver si ahora consiguen una kill importante y ya tira la torre de medio. Van a buscar el triángulo, pero no está la luna por ahí. Está cerca, ¿eh? A ver si la encuentran. Está abajo. Ahí. Tenía un objetivo clave, pero se van a por Petushara. Es demasiado duro. Y decía, bueno, con el Gol by Signing puede ser la kill Petushara que explotaba. El drinko, el sobre Rubik. Se van a poner la pesadilla puesta para que no puedan acabar con Big Nam. Se escapa con el Sukushi. Y el Sfiengip aquí en la parte de abajo tiene la vessel puesta. Y espérate, el epicentro bueno, aunque se ve en Jesus también. Golpeaba con ese Eclipse. Intercambio de carries. Y ahora se van a acabar con Slayer y no había venido EFEN aún. El Dust que la acaban de pillar. Aloja de Alignado ya sea el Rubik que se exponía demasiado pero sigue con el Sukushi. Igual está baiteando aunque tiene el timelapse para tirarse para atrás. EFEN completamente solo. Uy, la pesadilla. Yo le voy a tirar el timelapse tranquilamente. Pues no, la telequinesis lo acaba. No, le baitearon entre los dos. Jugaron con su mente y haciéndonos a su nombre, ¿no? Mind Game sobre la Ponga Weaver. Sí, a Aloja de Alignado también es fácil de baitear, ¿eh? Le gusta la marcha. Ve un capote y enviste. Sí, sí, va por todas. Siempre, siempre. Le gusta y hasta el final. Esta ocasión no la ha salido. En otras ocasiones sí que sale bastante bien en las jugadas Aloja de Alignado. Es un jugador muy bueno. Cuidado aquí, Vignum, porque jugo de algo con el sanguin pero no hay nadie detrás para ayudarte. Tampoco te conviene no darle nada. Que te quedas un poco vendido sin su kushi. Pues 8 a 7, ¿cómo quedó al final el recap? Que no me fijé. Sería favorable para Navi, yo creo, porque mataron a Luna, mataron a Landerlust. También murió el PL, ¿no? ¿PL? Sí, el PL también murió. Ah, pues... Le cambiaron los carries. Cierto, cierto. Por eso, que no sé cómo quedó... Muy parejo, entonces, ¿no? Ahora quiere... Manta y luego Scuddy. Y ahora se acaban de pillar. La UB se acaba de pillar. ¿Se compró la pantalla? No. Cazaditos. Vamos a ver la torre de medio nega porque esto sí que es importante. Voy a Aloja Dance. Y viene el timelapse. Y viene el martillo pilón. No. La protección le mete un poquito de miedo. Digo martillo pilón porque, claro, Luna empieza a golpear ahí torres y se queda sola. Tienen WKB, ¿eh? Ahora mismo Unique, tanto Kunka como Luna. O sea que... Podrían pelear... El problema es la iniciación de Shanking ahí como... No te da tiempo solo a BKB. Y te pueden bustear fácilmente. O sea que vemos la iniciación sobre Aloja Dance, la telequinesis, Pit of Malice. Aún tenía el... Un poco prestado, ¿no? Sabía que tenía... O sea, el timelapse, perdonad. Lapse temporal. Pensaba que lo había gastado la daga en el... Perfecto... La línea del burro Strike. Del delineante. Y el Kunka, nada de vida. Tiene BKB, ¿eh? Por si quiere, pero... Ah, mi... Uf, el P. Y Abasita, Abasita. Sí, tiene datos, pero no aguanta tanto, ¿eh? Antes cuando le... No. Le fueron por él... Falta esa Vanguard. Para aguantar más. No, una Crimson también puede estar bien contra el PL. Yo creo que en el futuro debería hacérsela. Lo más que la pipa... O sea, la capucha de la fiante quizás por el inicio contra el pack y ese Shanking pues le daba más seguridad. Pero la verdad es que no ha aguantado. No ha aguantado demasiado. Pero bueno, falta un poquito de nivel. Torrente sobre el Silence. Silence que no va a gastar en el Global Silence aguantando solo como puede. Se retira. Se retira Yunick. Objetivo cumplido. ¿Cuál Courier? Se retira a Courier para en el río de la Vayne. Ah. No llega a ver, pero bueno, han tirado la torre de medio, que al final es lo importante que comentábamos que era muy importante para ambos equipos y se lleva el objetivo Yunick. Navi que ha visto las BKBs tampoco ha querido comprometerse demasiado, ni con el Global ni con el epicentro. Así que, esperando a ver qué timings pueden tener Navi. Supongo que los ítems del Pele son clave. El Hearth igual ahora ya tiene la manta. Pues el resto. Ya tiene más o menos lo que es. La daga del pack. Sanking con la daga y el Euls. Y a los supports, pues bueno, tampoco que vayan a sacar nada más. Yo creo que... A ver. Dos cards de valor, neto. Y veo a Navi poco... participativo. Pero bueno, entiendo que también se están esperando a que el Sanking, o sea, el Pele... Hasta luego. A los Hadans en último segundo. Ese lapso temporal y otra torre más que cae. Ni quería desnegarla. Sí, sí, sí. Se quedaba ahí con todo el valor. Igual intercambio, cambian la de medio. Veían el bordecito hacia Underlord. Se llevan la torre. Silence para que no venga nada. Ruby, que serían los problemas. El Drinco le ha sido buenísimo. Epicentro que va a desintegrar. Ah, no, la torre no ha caído aún. Eclipse por parte del señor Seven Jesus que además activa esa beca. Vele, fíjense que va a sido bueno que acaba muriendo en manos del PL. La Vayne que intenta ahora escaparse porque por arriba estaban cayendo uno tras otro. Ahora sí. Ahora sí, desayó el combo y sigue la persecución y el silencio que no entra por parte de no one. Seven Jesus un poco solo. Creo que Kunkka tampoco puede hacer demasiado. Le persigue a los Hadans. Puede meterse Bessel encima. La persecución. Llega señor B'Toole con esa difusión. Se va a morir. Dos cuatro kills. Por una o ninguna. Ninguna. Creo que todo esto viene por el tema de Latos. El Underlord parece mentira pero que no aguante ese Underlord porque no tiene las grebas sobre uno tiene la vanguard ¿no? Tiene un entorno de combatos que es más ofensivo cuando te están fucosando y busteando muy rápidamente uff es que matan al Underlord y matan a los supports y ya la Kunkka y Luna no tienen catch para matar a nadie es imposible es como que les caitean muy bien ese extra de aguante es una pena porque estaban yendo bien para Unix pero yo creo que a ese Atos le va a costar bastante duro a ese Underlord se quiere comprar un BKB pero no sé yo es que es el daño físico también lo que le está haciendo bastante la Weaver con el escarabajo hace mucho el Swarm te deja sin armadura la PL pega muy duro también ¿no? creo que mitad armadura aparte de no sé a ver contra el PL el clásico de la Crimson es que es buenísimo a mí claro a mí yo desde mi atalaya bajita de un K pues a mí me gustan los tanques he visto partidas donde Latos si vas ganando de bastante tiene un impacto tremendo sobre todo contra ese Pack contra esa Weaver contra ese Sang contra todo el equipo de Navi el Atos funciona bien pero es lo que quiere tu equipo es lo que necesitas tú en este momento o sea yo entiendo que funciona bien pero estás en disposición de jugar agresivo que es lo que te hace el Atos yo creo necesitas defenderte porque eso es lo que yo creo que ha analizado mal Petushar en este caso para el bielorruso sí y le están penalizando le están penalizando porque han perdido toda la iniciativa que llevaban otra vez pero ahí lo tenemos en la Ex-Alien Global Island todo sobre Petushar la Petushar que no aguanta nada desaparece el Underlord no hay frontlaner y ahora tienen que correr el PL ya empieza a tener también su cierto farm cuando llegue ese Tarasca no le queda tampoco demasiado sinceramente le quedan 200 a ver bueno no son 1200 si le queda si no le falta muy poquito y ya es poquito para un carry si si en nada lo consigue y cuidado porque ese Gert si ya está tiene bastante impacto este PL en las teamfights con ese Gert ahora mismo les va a faltar igual un poquito de daño porque el Kunkka de Fenn va por la Radiance la Radiance what contra el PL hay dos builds puedes ir por Radiance o puedes ir por Dédalo directamente y Armlet no sé a ver la Radiance puede cancelar dagas y eso pero no sé me gusta más la wave física sinceramente seguro que también sobre todo porque tú pillas a una wave así de refilón y le bajas toda la vida a un Saiyans es lo mismo con la Radiance al final es como poco a poco ¿no? sí 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 a ver está la wave de Radiance te haces luego también como se dice el Haganin el Sarp y todas estas cosas y es un Kunkka mágico pero también se pueden comprar BKB y al final te van a contrastar todo tu dinero con un BKB sí a ver el PL no se suele hacer el BKB en ese sentido puede estar bien no pero mira lo tienen cola ya el BKB o sea que es se lo puede comprar ostras tampoco es tan o sea tan malo llega ya no no ya porque no normal es que no te lo hagas sustancialmente sí no es como otros carries que es que lo vemos ahora mismo como objeto primordial y bueno y solo que tiene también el Blasón Solar es que esa Weaver reduciendo la madura la Blasón Solar aquí tenemos y si rosan no pueden hacer nada esto es muy doloroso porque te has buildeado dos BKBs tempranos en Luna y en Kunka de hecho ruseado en Kunka para pelear y no has podido ganar ninguna team fight ni has podido pelear o sea todo tu oro lo has gastado en dos ítems de pelear que no has sacado nada imagínate si esas radias las hubieras comprado antes para farmear pues hubieras farmeado más y luego tienes el BKB cuidado aquí sí pues Dinko y todo sobre General General Tormenta de Arena Eurestetter para evitar ese barquito chiquitín y se mete en una zona comprometida no one pero aún así se llevan por el lateral a esa vein del polígono y el Global Science que sigue disponible van ahora a intentar acabar con el Seven Jesus el Global Science después de la BKB no puede tirar el Eclipse ahora daño suficiente por parte de Bitun para perseguir ahí lo tenemos el Eclipse por parte de la luna el Borro Extra perfecto la indignante el Señor General el Alquitecto lo vamos a llamar y el pobre Petusiana que se va directamente al hoyo de los Espartanos es casi imparable ahora mismo Navi no le veo yo a Unique haciendo nada ni Mind Games ni Physic Games no hay game aquí nada nada esto pinta muy mal para Mind Games o Team Unique es que no no han sacado ningún Teamfight desde los BKB es lo que te comentaba es dolorosísimo comprar tu BKB y no puedes ganar una Teamfight ahora ya el EPL está demasiado farmeado tiene a Aegis como le matas a ese PL dos veces como le matas a ese PL dos veces ahora mismo no puedes y luego también está jugando bastante bien Aloha Dan me está gustando haciendo la pesadilla creo que ha evitado bueno pues al final la acaba matando yo creo que había evitado el usuario copiado por el propio Rubik pero fíjate o sea realmente es un support está generando despacio y va a caer otra tiene dos supongo corrente las copias que aguantan mucho contra EFEN este pazo de TALASKA es que un KUNKA sin armlet es como el KUNKA antiguo este KUNKA es de hace yo que sé de la pandemia no ¿es lo que te digo? o sea el KUNKA de 2019 la cosa es que te quieres usar la BKB tan temprano que obvio es el armlet ¿no? porque te quieres usar la BKB para pelear porque piensas que es un time bien bueno porque puedes ganar pero si no le sacas partidas de esa BKB luego te quedas sin el armlet y ya es como que no tiene impacto ese KUNKA ¿y la alabarda tú crees que es buena contra un PL? no la verdad no vas a encontrar a la buena hasta luego Vayne el daño daño de solo primero hizo el Raikling para quedarse la kill y luego le quitó la pesadilla ¿y vendrá Ganymo o qué? no orbe de loto alohadans dice que no pero salvar la verdad es que salvar al PL tienes que tirarle en la foto de arriba porque si no acertar al bueno es casi imposible bueno imagínate si llegamos al momento de una Ganymen Weaver ya sería con lo difícil que es matar al pack con lo difícil que es matar al shanking al PL aquí viene con el epi 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 que no que no que nunca te decides que tampoco hay nadie así que ¿dónde vas? a ver el pusito las tier 2 antes del higher no estaría bien la de top la de bottom navi hay que tirar torres vamos a ver no pues pusieran higher pero si yo creo que irse arriba tranquilamente creo que la torre si que estaba tocadita en top ahí estamos a mitad si lo digo por la de G es que le falta un minuto o sea no aprovecharlo hay visión no no hay visión a los cadans por el bordecito he visto ahí una pesadilla telekinesis eso es un fiendsgrip no me lo puedo creer un fiendsgrip para matar algo solo sigue teniendo Global Silence el barroquito sigue teniendo que impacta Global Silence ahora se tiene que escapar un poquito general con la BKB en el bordecito lo están viendo y al final el PL que le quedaba habíamos dicho 39 segundos de Aegis podían quemarlo en este momento aunque no se entendía mucho sentido salvo que claro se habían quedado todos ahí Pit of Malice entra también el pack de No One igual se acaba de suicidar el ucraniano que suicidada renace de sus tenizas y va a intentar acabar con Petus Shara el que se nos moría también era el Silencer no hay visión para Slayer y espérate que Fenn también con la manta está durito no no madre mira lo que pega que buena ojalá es con el de ult contando en el TP está Willver con una build también bastante curiosota y en la que vuelve de los muertos ¿dónde fue Petus Shara? no me lo creo un TP al mismo sitio que desastre no me puedo reír de algo que he sufrido yo pues era el único que podía defender un poco lo que es el pusseo de Navi ¿no? con el Firestorm ayayayay bueno errores que pasan a veces creo que lo que quieres hacer igual lo tienes en Quick Cast en Quick Cast no le das al Alt ¿no? es el Alt el que hace que vaya a esa base si a ti mismo y te vas a base si bueno cada uno lo tendrá depende como lo tengas pero normalmente si y entonces yo creo que ahí han cometido ese error yo recuerdo cuando salió el héroe a mi me pasó más de una vez de acuerdo a Kratos también alguna de risas de plan venga que nos salvamos y Kratos no nos salvamos y digo ¿cómo que no? ¿cómo que no? y efectivamente aparecer al lado exactamente donde estábamos Atos que se dispelea los de es que no no le puedes parar el Atos ya no sirve de nada objeto totalmente inútil en esta partida contra el PL la verdad es que mala itemización sinceramente de Unix por ahora está costando estar muy por detrás de la partida el Skadi va a llegar ya para el PL también y mira a los Hadans ¿no te parece que los Hadans están jugando una partidaza? sí está jugando muy bien una build totalmente diferente bueno totalmente diferente tampoco pero un poco situacional también con su eul y sus cositas su eul y su autosorf que va a conseguir ahora muy pronto la verdad que muy activo a los Hadans dando siempre información siendo muy molesto ¿no? y y no sé si lo que quiso hacer Navi NK porque es muy curioso que puedan dejar en medio sin tirar las torres laterales y yo creo que es lo siguiente si tú o sea les querían encerrar más que buscar es como que les querían encerrar y me ha gustado me apunto a la idea porque si tú tiras las torres laterales y los críes llegan a su base y los farmean dentro de su base ¿no? pero si dejas las torres de top y la de bottom y tiras solo la de medio es como que no pueden farmear top ni abajo porque se tienen que exponer mucho no sé si me explico sí 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 no sé si lo han hecho aposta pero ha estado bien hasta luego Slayer hasta luego Slayer sí 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 es lo típico también cuando tienes las tres líneas que no puedes pusir a las tres porque si no estás alimentándoles con el farme claro por eso de dejar las dos torres vivas con el aegis me parecía raro pero igual es por eso y ir medio y si salen de base les cazas en el pasillo entre la tier 3 y la tier 2 abajo también y arriba también es como que no podían en top tienen visión cuidado por ahí el underlord yo creo ojo y también aquí epicentro sobre oh le cancelaba BKB activado un poco tarde y mira el daño tremendo por parte de Jesus también BKB ahora Siles después y tiene que intentar tirar el TP no hay manera de cortarlo con la BKB y bueno es el Global Siles después del BKB sí pero vamos para que no lanzara el Luz en Bin muy bien porque si no con Luz en Bin se moría el Sánchez totalmente necesitan armadura ese Sankin que lo deletea la Luna con el Dédalo que tiene también Luna no lleva poco fan Luna ese es el problema de Sankin que es muy blandito vamos a decir se te cazan ahí entonces ahí si una armadura le vendría muy bien una Playz Mir casual te puedes comprar luego las Sivas o lo que quieras Lotus ¿por qué ¿por qué ese Pink? ¿por qué ese Tip? no sé ¿Jofrensip? pues Fregrip sobre Alohkadal de verdad pues aparece General lo corta el Eul Stenter que lo evita todo completamente Slayer intenta escaparse y otro Eul aparte en esta casa creo que de No One que le cancelaba ¿no? ¿quién le levantó ahí en el segundo? ¡no! pues uno fue General y el otro pues fue General entonces ¡qué grande General! ¡qué partidaza también se está marcando! y Silencer con una Kipa lo que no tiene el Lander está yendo a por una a ver que no está mal la Glemmir contra contra Peles buenísimo pero claro si no puedes aguantar pero a mí me parece bastante malo ¡cuidado! nos vamos abajo rápidamente ver un epicentro de General General creo si tiene el Eul pues la BKB la evitaba muy bien a Seve Jesus y Aloha de nuevo valiente donde los haya sí, sí, sí aguantando muy bien y tenía la torre Petusara la última torre que esclava de Astier 2 vamos a ver el PL que va a ir por el BKB muy prontito y ahí tiene el Glemmir que comentabas tú Neka ese Underlord no soy yo a mí no me gusta nada sinceramente a ver digo para que le entra al PL todo sí, para cazar todos los PLs todo es lo que te digo va a tener el BKB en breve y al final tampoco es tanto el daño que le vas a hacer ni lo que le caces no vas a gustear no tienes alguien que le guste rápidamente con ojo de Skadi y con la zona de Traskan no claro no hay tu tierra y luego por lo que no me gusta es porque no aprovechas el right click fíjate es Underlord cuando va right click o sea tienes un milestone que estás perdiendo un montón de oro en otro héroe que podría pegar de lejos con el milestone por ejemplo pues ahí sí que lo puedes aprovechar pegando y con la activa de esta manera solo activa la Weaver te refieres por ejemplo claro en esta casa solo aprovechas todo el oro que vale que vale un montón para esa habilidad activa porque lo que es el right click y el milestone en sí no vas a prácticamente aprovecharlo entonces me parece bastante más que no tienes ataque speed para aprovecharlo tampoco puede ser bastante malo pues como tira la torre o sea la barraca solo con las copias que se la va a llevar han cazado el pele verdadero mientras sigue la teamfight de aquí cazaban al PL se escapara al PL pues no no completamente rodeado muy buena kill donde estaban aquí el resto de compañeros donde estaba General cuando se lo necesitaba y la Weaver de la hoja está haciendo split push ay 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 brutal cazadita brutal espéalo que partida se está marcando no lo maten tiene Tilev tiene Leul tiene Tilev está en Rosan nada sigue aquí ella sola pues aquí viene el epicentro General la Luna no puede activar sin ir a BKB se compra para volver no tenía BKB General así que la tiene Petusiana intentando golpear viene ahí el usuario de No One el Fren que dice yo me pongo las botas de araña y me marcho Seven Jesus se compra para volver debería comprarse el PL o da igual puede ser que sí debería pero no pues nada General solo con ese ilusorio también buenísimo la BKB el eclipse ahora Jesus intentando golpear el alarguito chiquitín que no impacta solo en nadie General se escapa y ahora sí metió en el suficiente medio en el cuerpo sobre todo porque no hay BKB pues igual no hace falta NECA igual se tienen que retirar sin el PL incluso no hacía falta me quedo loco oye el ilusorio este que pasa que no tiene cooldown se ha puesto el talento 5 segundos perrete es cauteando todo el rato eso que no tiene nada de reducción de de cooldown aparte del talento 5 segundos y dura si he puesto como 3 o así otra vez y otra vez dicho antiguamente había una build cuando se podían stackear cds que queda toda la rato sí sí también buen pack buen buen par sí ahí se va a quedar fragmento ¿no? sí sí a ver a los invisibles a desguardar y todo eso es perfecto y es que esto es lo que hablábamos antes o sea estás metido al pit de rossan mira cooldown mira cooldown espérate a ver son 5 segundos que es que la que han dado el spell piece lo van a ver 4 con 1 te pillaron te pillaron hasta luego el pein va por un pase decías perdona no no lo del rossan que han matado a la luna como si fuera de papel ¿no? y eso no debería poder pasar o sea siquiera puede matar evidentemente pero es que decíamos el antel vale auras para el equipo ¿no? pero es que no tiene ninguna aura ninguna ningún item de los suyos no tienes ni un blood no tienes ni una pipa no te has tenido la pipa no tienes ni el ¿cómo se dice? el crimson no entonces está muy desprotegida esa luna madre mía como le pegan las copias a Betuxara ¿eh? mitad de vida con un crimson no te habían hecho nada ojo la courier del rebote se la mató Xelengisus y aquí viene con el oro repuesto golpeando a Betux Mavis que lo esquiva no one que los empuja BKB el Betuxara muy pronto ¿qué le dio ahí? dios ya una partidita entre el BKB este más el Dark Reef ese a la torre de al lado ostras si, si, si que no está teniendo su partida igual no le gusta el Landel pero no está muy odo con él no se le ve cómodo pero el propio Fenn tampoco me gusta es que es en general la itemización de Unic no me ha gustado totalmente mira tiene el Shivas y eso pero es lo que te digo ahora un BKB en el pele contesta a todo Unic que de hecho no lo tiene igual no bueno es el que tiene la BKB por el parte de atrás paseándose un poquito mientras B2 dice yo sigo hay que a lo mío a golpear difusa sobre Fenn para que se aleje lentitamente y Slayer que quiere buscar un buen objetivo que buena intentada internada por parte del señor General que está haciendo una partidaza con ese Shanking listo fan con completo al pobre Rubik que se compra para volver no one la Geash escapa la Shivas que no golpea otra vez con Ilusori otra entrada perfecta con Epicentro el Silence que llega justo en el momento Fenn que está sobreviviendo yo no sé ni cómo final se consigue escapar el Kunkka y ahora contra Serin Jesus General muy bajito de vida Telekinese sobre él le quemó es Petushara intentará levantarse con el Eura ahí lo tenemos y ahora el señor Bitun y el borro de nuevo de General a la nada de vida le dan para poder saltar sobre esta luna lo que puede ser rectificar la Vigetoria al final se moría el Shanking de Navi lo tenemos otra vez por aquí hasta luego Rubik no hay viva para él vuelve Petushara mientras tanto Bitun que no sabe si pegar o irse a la teamfight el señor Alohadans se pasea por delante acaba muriendo cuidado el señor General que ha hecho un diveback bueno pero tiene ya megas no hay nadie para defender y no sé por qué no tiene a GG porque ahora sí GG ha dado victorias ha costado lo suyo al final 2 a 1 para Navi compañero tremendo 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 Navi ahora sí que ha jugado mucho mejor yo creo con el draft agresivo me gusta con ese general en vez del Razor con el Shanking se ha notado la diferencia con el Spreever que también como decíamos un General Cazador de hecho solo ha muerto dos veces que ha sido estas dos últimas en la teamfight que ha hecho el live aquí el live iba a 10 no 11 0 14 o sea que al final ha quedado 11 2 pero vamos partida hacia la de este Shanking y luego pues lo del PL que al final sí ha funcionado he pensado que igual contra el Kunka y el Underlord y demás iba a sufrir más no sé si ha sido la utilización o el qué pero de todas formas ha terminado funcionando bastante bien con este PL así que también pues darle una buena al equipo de Navi porque se ha merecido la victoria claramente Main Games como que estaba desaparecido en esta segunda partida y en la tercera también estas dos últimas como que no sabían muy bien ahí donde la utilización creo que ha sido clave porque te has comprado dos BKBs que no has usado para ganar para ganar nada muy tempranas y de ahí ya ítems que tampoco te han servido agresivos que no te servían para pelear no sé no tenía mucho sentido la build de Petusara errónea al final se ha demostrado errónea no voy a decir nada más al respecto y que no se le notaba cómodo con este Underlord porque el Raft era bueno si el Underlord llega a estar cómodo y haciendo los ítems que tocaba creo que el Phantom Lancer no hubiera hecho el Snowball que ha hecho y creo que eso más las dos ítemizaciones como dices la Radiance Alabarda y BKB en el Kunka es que casi son tres objetos que habría cambiado por cualquier otro o sea por Dédalo por hacer realmente one shots a esa Weaver blandita a ese Puck blandito a ese Silencer creo que habrían sido bastante bastante habrían tenido otro impacto así que bueno pues nada victoria para Navi nos retrasamos un poquito pero sigue en mejor Dota en 4D Sports con la Liga Regionales aún tenemos una siguiente partida de Virtus Pro si no me equivoco contra Puck Champ que estarán ahí Tiny Amy Blue castellándola en breves y además tenemos también Sudamérica con una partida de G-Pry contra Inverse si no me equivoco y luego a un Infamous Gaming contra Jokori una Puckings contra SG Esports todo eso en el segundo o sea en el primer canal porque estamos ahora en el segundo así que bueno si os gusta el Dota es el lugar donde tenéis que estar Rod como siempre un trabajo espectacular y hoy encima muy largo también por tu parte nada un placer y gran trabajo también para ti Neka así que nada otro día más en oficina pues no todo de que nos vamos pero sí aquí el Dota así que enseguida volvemos compañeros hasta ahora ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.